Música Soy Adolfa Teortúa, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestro proyecto para la rectoría es un proyecto colectivo, la universidad que queremos. En primer lugar, reivindicamos el carácter estatal y la misión específicamente pedagógica de nuestra universidad. Queremos posicionarla en donde se merece, para que sea interlocutora de primera línea en asuntos pedagógicos nacional e internacionalmente. Nos proponemos una universidad para todos, democrática, con participación. La rectoría volverá a las 72. Vamos a tener la apertura total. Nos proponemos una universidad de cara al país, con una rectoría de cara a la universidad. Una universidad comprometida con la paz. Tarea de primer orden para la universidad es la formación de maestros y maestras con calidad y dignidad. Creemos fundamental para la universidad, en este momento, entrar a participar de muchas de las ideas que circulan a nivel nacional con respecto a la formación de maestros. Creemos que la universidad debe estar allí, debe actuar, debe estar presente. Trabajaremos para hacer de Balmaría un sueño hecho realidad, pero también para hacer de todas nuestras sedes una casa digna. Estaremos muy pendientes también de actualizar a la universidad en materia tecnológica. La universidad debe ir acorde con su tiempo. Una universidad que valide su conocimiento ante la sociedad. Una universidad con investigación de punta. Nos proponemos una universidad para la alegría en términos de bienestar, en términos del campus, que logre resolver los conflictos que tanto nos han afectado. Con respecto a las recientes propuestas del Ministerio de Educación, vemos muy importante el recuperar el punto central que debe ocupar la educación y el maestro. Saludamos ese redescubrir del maestro a que se ha referido el ministerio y nos parecería muy importante el redescubrir la Universidad Pedagógica Nacional. Nuestra universidad cumple ya muchos de los lineamientos nuevos que se fijarían para la formación en licenciaturas. Nuestras licenciaturas son a cinco años, nuestras licenciaturas tienen su eje en la práctica docente. Tenemos que profundizar en la segunda lengua, pero atención, necesitamos presupuesto. Y necesitamos presupuesto para ampliar la planta docente, para ampliar la planta de empleados y trabajadores, para trabajar conforme el país lo necesita, para construir una educación vinculante para un país en paz. Miguel Eduardo Cárdenas Rivera, aspirante a rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018. Soy doctor en Derecho, profesor universitario e investigador. He publicado en una serie de libros mis investigaciones, básicamente orientadas a las transformaciones sociales, económicas, políticas e institucionales que requiere el país. Por mi trayectoria en materia docente e investigativa y como crítico de la situación colombiana, pienso que estoy en las condiciones necesarias para ocupar este importante cargo. Mi programa rectoral se fundamenta en profundizar las líneas de recuperación histórica, presupuestal y financiera que desarrolló el profesor Orozco como rector de la universidad dentro de su enfoque de Universidad de Liberación. Además de lo anterior, profundizaré lo que tiene que ver con ciencia y tecnología para que nuestra facultad en esa materia utilice los recursos del sistema de regalías y en esa forma profundicemos un enfoque que es muy importante y es el desarrollo regional del país para cumplir con lo que ordena la legislación en materia del trabajo que en las regiones debe desarrollar la universidad colombiana. En segundo lugar, profundizaré lo que tiene que ver con el conocimiento, el territorio y la construcción de post-conflicto porque la planeación socioeconómica de base territorial requiere una activa participación de comunidades organizadas y la Universidad Pedagógica Nacional tiene una responsabilidad fundamental en materia de gestión del conocimiento y desarrollo territorial. En tercer lugar, me quiero referir al nuevo enfoque del Ministerio de Educación Nacional sobre formación docente. El enfoque del Ministerio de Educación Nacional adolece de la dificultad de preservar el centralismo y la influencia de organismos multilaterales que entienden la educación más con un enfoque funcionalista. Para la Universidad Pedagógica Nacional es importante en ese sentido entender que el estudiante debe tener la capacidad de utilizar su cerebro de manera crítica, interpretar la realidad para transformarla y utilizar los avances conceptuales, teóricos y las propuestas que ha desarrollado la profesora Díaz y el profesor Rubio que se encuentran en la publicación número 38 de Pedagogía y Saberes para hacer un replanteamiento en formación de docentes en las regiones de Colombia. Balmaría es el futuro de la Universidad Pedagógica Nacional. De acuerdo, habrá que garantizar la ejecución de sus recursos. Este representaría en algo el presente de la universidad. Hacia Balmaría habría que hacer un diagnóstico organizacional para superar ciertas prácticas atávicas y no trasladar los mecanismos perjudiciales de nuestra universidad. Es pedagógica, no piedragógica. De acuerdo, pero hay que convertir eso en una causa común de todos los que constituimos a la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es René Guevara Ramírez. Soy profesor del departamento de posgrados hace casi 10 años. 2.64 es la propuesta que presentamos. Con miras, aprovechar estos dos meses de proceso de elección de rector frente a los 60 años a los acumulados de estas seis décadas en la Universidad Pedagógica Nacional y proyectar acciones hacia los próximos cuatro años. Tres elementos constituyen la propuesta que presenté. Uno, gobernabilidad institucional. La idea es reestabilizar a la institución para elevar los niveles de eficacia en la gestión y aumentar la legitimidad del gobierno institucional. La idea de esos tres elementos es que la legitimidad de la universidad a través de un mayor prestigio salvaguarde la labor que realizamos en la universidad. Dos, planeación institucional. Queremos articular la elaboración de un plan de desarrollo interno con un nuevo plan de desarrollo nacional para poder articular proyectos en beneficio de la universidad. Y tres, fortalecer la presencia nacional de la universidad pedagógica a través de los programas que sean pertinentes y consecuentes tanto a nivel de pregrado como de posgrado y también incidir en la formulación de políticas. La ministra anunció lineamientos para la formación de docentes. Consideramos que mientras publican el documento habrían tres acciones para realizar. Uno, involucrar a los profesores invitándolos para que puedan, a partir de su experticia en investigaciones sobre práctica docente, plantear recomendaciones y hacer un análisis sobre el particular. Dos, relacionar lo que implica esos lineamientos con toda la política educativa de este país. Y tres, sopesar esos nuevos lineamientos con los que fueron presentados en diciembre de 2012 para establecer avances y que así la universidad pueda establecer un diálogo con el Ministerio de Educación Nacional. Muy buenos días, mi nombre es Marco Benicio Gutiérrez, yo soy licenciado en Educación Física, soy especialista en Pedagogía Didáctica aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, soy magíster en Educación de la Universidad de Santo Tomás, tengo un doctorado honoris causa generado para el Comité de la Alta Calidad a nivel Iberoamericano. En este momento me encuentro con la intención de darles a ustedes mi nombre como posible rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Llevo 20 años ininterrumpidamente como catedrático conociendo cada una de las acciones que se hace en la universidad, en las diferentes facultades y en los diferentes ambientes. Creo que tenemos la oportunidad de cambiar la universidad, pero no solamente es el rector o es el decano o es el director del programa, somos todos juntos, partiendo los estudiantes e incluso de aquellas fuerzas que están en la universidad que a veces solamente las vemos cuando está la pedrea, cuando está el paro, cuando está la universidad en silencio o cuando hay una pared que hay que romper. Pienso que hay que escucharnos y entendernos qué tenemos que hacer para mejorar nuestra universidad y hacerla visible. Una universidad que tenga ese reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Una universidad que tenga ese reconocimiento institucional. Una universidad que tenga la posibilidad realmente de cambiar los ambientes que se están desarrollando en la educación. Una universidad que genere las políticas educativas del país. Pero para eso necesitamos el reconocimiento o la acreditación institucional. Y eso se hace con ustedes, con los diferentes actores de la universidad y obviamente con alguien que quiera mover esa propuesta. En este momento me encuentro muy interesado en que las cosas se hagan, en que el bienestar universitario realmente sea un bienestar universitario que no solamente nos dé la muerte, sino que realmente genere cambios en las posibilidades que los estudiantes tienen para proyectar lo que saben ser y hacer. La educación en la universidad pedagógica debe crecer y se debe hacer visible. Hoy reconozco que hay unas propuestas interesantes por el Ministerio de Educación Nacional. Una reforma educativa. En primera instancia, que el maestro se quede en el aula. Porque es en el aula, no de manera virtual, para que el maestro pueda realmente darle al estudiante de manera cercana, de manera afectiva, el conocimiento. Por otro lado, el bilingüismo. Es extremadamente importante que nuestros estudiantes, nuestros ambientes educativos entren en conciencia de la importancia del bilingüismo. Ustedes y yo podemos hacer el cambio y aquí estoy para que lo hagamos. Gracias. Respetada comunidad universitaria, para mí es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Fernando Guzmán Cruz, soy economista con 15 años de experiencia en labores administrativas y 15 años en docencia. Tengo posgrados en administración y en banca y finanzas. Mis propuestas de gobierno están enfocadas en la adaptación de la universidad a las nuevas realidades del país. Para eso, necesariamente tenemos que entrar en el proceso de acreditación institucional. También la acreditación de los programas y la flexibilización de los currículos. Mi segunda propuesta es el mejoramiento de la actividad académica a través de la a través de la adaptación de la universidad a las nuevas realidades que van a surgir del post-conflicto. Una tercera propuesta tiene que ver con el mejoramiento de aulas y el mejoramiento de instalaciones a través de un manejo gerencial del presupuesto y del gasto. Una cuarta propuesta es el mejoramiento de las relaciones con los trabajadores, los docentes y los diferentes sindicatos. Para ello, estoy proponiendo mesas de concertación y la creación de la vicerrectoría de bienestar universitario. Y, por último, mi propuesta va dirigida al proyecto de Balmaría. La idea es que Balmaría sea manejada por una gerencia externa, ya que la universidad en su labor misional no está capacitada para conducir un proceso de la construcción de sus instalaciones. Por último, en cuanto a la propuesta que hace la ministra de Educación Nacional con respecto a la formación de educadores, me parece que es pertinente. Los educadores deben tener un currículo más flexible, su formación debe ser más integral y por eso se requiere de pasar de cuatro a cinco años en la educación, lo cual va a requerir de un mayor presupuesto. También la incorporación de tecnologías de la información y el montaje de prácticas pedagógicas a partir del tercer semestre y no como se hace actualmente en el último año. Entonces, me parece que es muy pertinente la propuesta del Ministerio de Educación y eso va en concordancia con la propuesta mía de la adaptación de la universidad a las nuevas realidades del país. Muchas gracias. Mi nombre es Nelson Ernesto López Jiménez. La vida me ha dado muchas oportunidades y por ello es que en este momento les comento que soy licenciado en Pedagogía y Administración Educativa de la Universidad Nacional de Colombia. Soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional en la maestría en investigación educativa y análisis curricular. Soy egresado de la Universidad de los Andes en la maestría en dirección universitaria. Soy doctor de la Universidad del Valle en educación y lenguaje y acabo de terminar un postdoctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. La razón por la cual aspiro a dirigir la Universidad Pedagógica Nacional se centra fundamentalmente en mi proyecto de vida. Por cerca de cuatro décadas me he caracterizado por ser un investigador de la problemática educativa. Actualmente dirijo la maestría en diseño, gestión y evaluación curricular y soy el coordinador del doctorado en educación y cultura ambiental que desarrollamos en conjunto cuatro universidades. He tenido la oportunidad de precisar algunos desarrollos en torno a los proyectos de las instituciones de educación superior. Por ello en mi propuesta rectoral planteo como elemento central la elaboración del plan de desarrollo institucional 2014-2024 que va a tener un eje central y es la investigación. La investigación en las diversas formas de manifestación. Por ello creo que hay una gran oportunidad porque tengo la fortuna de trabajar, de discutir, analizar y desarrollar proyectos conjuntos con algunos colegas de la Universidad Pedagógica Nacional. Además porque hoy encontramos que la coyuntura que se presenta de cara a la política pública en educación está reconociendo la necesidad de asumir de una manera seria, concreta y fundamentalmente clara la problemática generada en la formación del docente colombiano. El hecho de considerarla como política pública prioritaria permanente nos da a la Universidad Pedagógica Nacional una oportunidad fundamental en la medida en que somos la universidad que es leída como la facultad de facultades de educación y de las normales superiores. El avance en el campo investigativo, en el campo académico y en el campo didáctico es indiscutible y mi compromiso es posicionar aún más la Universidad Pedagógica Nacional en el concierto nacional y en el concierto internacional, en el campo y la problemática de la formación del educador colombiano. Hola, soy Alfonso Martín y he estado ligado a la Universidad Pedagógica por espacio de 37 años. Como estudiante obtuve aquí título de pregrado y de posgrado. Adicionalmente hice un posgrado en la República Popular China y otro en la Universidad del Rosario. Desde el año 1993 soy docente de planta y previamente fui seis años profesor catedrático. En ese transcurso he sido coordinador de un programa de posgrado, he sido miembro del Consejo Superior y he sido miembro del Consejo Directivo del Instituto Pedagógico Nacional. Soy decano desde el año 2007 de la Facultad de Educación Física y he liderado el proyecto Balmaría. Mi propuesta rectoral se apalanca fundamentalmente en el acumulado histórico, económico y académico de la Universidad con el transcurso de los años. La educación fundamentalmente debe dirigirse a volvernos dueños de nosotros mismos y de nuestro destino. Debemos estar en capacidad de provocar mejoras individuales y mejoras colectivas y además asegurarnos un entorno amable como es el que necesita todo proceso educativo. Por otra parte, la Universidad debe ocupar la primera línea propositiva en proyectos educativos y no ser un ente débil con tendencia a desaparecer. Además de ello, la Universidad debe estar estableciendo relaciones con la empresa privada, con el Estado, producir innovaciones, remover estructuras de conocimiento y hacer propuestas que estén dirigidas a la mejora de la educación tan importante para el desarrollo del país. Respecto a las propuestas del Ministerio de Educación Nacional para la mejora de la educación en el país, son propuestas que deben ser miradas con atención y no simplemente ser reactivas y entrar a descalificarlas sin conocerlas profundamente. El bilingüismo, los cinco años, la presencialidad, son aspectos, entre otros, que deben ser tenidos muy en cuenta y que indudablemente tendrán efectos positivos sobre la educación del país. Lo importante es cómo estarán apalancados económicamente para poderlos llevar a un feliz término. Muchas gracias.